Jesús, todos somos uno y solo hay amor. 4 de septiembre de 2016. Por One Smart Man One. Hola, este es John con el mensaje de Jesús para el domingo 4 de septiembre de 2016. Me pasé tres semanas canalizar este mensaje, sobre todo en los últimos dos días, y por lo que estoy incluyendo mi comunicación con Jesús antes totalmente relajado y le permitió comunicarse conmigo. Todos tenemos nuestras cosas que surgen a la liberación, que puede hacer que sea difícil entrar en nuestro espacio tranquilo, aquella de la que me canal. Sus palabras de aliento para mí son, por supuesto, dirigidos a toda la humanidad. Bien amado Jesús, he estado bloqueado, a comer, sin querer. No sé cuál, pero yo tampoco he estado evitando hacer contacto con usted, o, por razones de las que no tengo conocimiento, solo se han contentado a permanecer poco comunicativo y tranquilo. Consigo sentimientos de ansiedad vagamente que debería canal, pero elegir no responder. Así que una acción del usuario, y un nuevo mensaje os serán bienvenidos, y aquí estoy tratando de estar abierto a usted, por favor, en comunión. Jesús. Buenos días Juan, gracias por llamar, tenemos mucho de qué hablar, y usted estará satisfecho con lo que viene a través. Solo sigue recordando a sí mismo de que todos son uno, sabes que esto profundamente dentro de sí mismo, así que permítete sentir que, experimentarla, y ser verdaderamente inspirado y elevado, que es su voluntad y por lo tanto también de Dios. No juzgar o menosprecio de sí mismo, es totalmente inadecuado porque, uno, Dios es amor y, por tanto, por lo que eres, y dos, usted no es un cuerpo, eres libre, eres tal como Dios te creó. Solo sé tú mismo, aceptarte como eres porque así es como Dios te creó, y que solo puedes ser perfecto. Usted y Dios son uno en perfecta armonía, en perfecta alineación, perfectamente integrado e inseparable. Simplemente te olvidaste de que, momentáneamente, pero su memoria está regresando si va a permitir que se abra y luego aceptar las maravillas que le ofrece. ¿Y por qué no? Dios quiere sólo para que usted esté en la felicidad perfecta, y sólo se puede impedir o bloquear su conciencia de ello. Usted son eternamente uno con Dios, por lo permite ser consciente de ello, su estado eterno y lo más natural. Todos somos uno y hay amor solamente. Juan ¡Guau! Gracias. Necesito que sentarse con un poco de tiempo antes de continuar. Por favor, discúlpeme mientras me siento en silencio asimilando esos pensamientos que elevan. Jesús El aparente caos que se ve en el mundo que lo rodea, la confusión política en muchos países, continuando con dificultades económicas para muchos, amargos conflictos, la gente de tener que abandonar sus hogares debido a conflictos o desarrollos de negocio, está surgiendo para ser abordado y resuelto, al igual que su paquetes individuales de cosas que deben ser reconocidos y puestos en libertad. Sólo hay amor. La humanidad está llegando a darse cuenta de esto, y los numerosos movimientos de base en todo el planeta en busca de un cambio importante en la forma en que la humanidad se refiere a sí mismo y al planeta, se están esforzando para traer estos cambios esenciales a la existencia, a través de la comunicación amorosa y honesta con los que están tratando de mantener un sistema que ha sobrevivido a su utilidad. Este cambio esencial en las relaciones en todos los niveles tendrá éxito. El colectivo humano se ha estado preparando para este momento durante mucho tiempo, y no va a ser desviada de su amorosa intención de crear un estado de paz y armonía en la tierra. Como nota de que los informes en los medios de comunicación, que se centran en gran medida de las catástrofes y los desastres que involucran a individuos o naciones, darse cuenta de que la intención es fomentar un estado de miedo, que permitirá a sus propietarios y los que los controlan, los que mantendrían la estatus quo, el viejo orden de las interacciones de división en todos los niveles, para imponer leyes cada vez más restrictivas para mantener ese control. Sin embargo, el viejo sistema se desmorona a medida que más y más se niegan a cooperar para mantenerla. Claramente se ve por la inmensa mayoría de la humanidad que el actual sistema es totalmente corrupto y debe ser reemplazado por uno que rinde homenaje a todos los seres humanos, independientemente de su situación económica, el origen étnico, la nacionalidad, el sexo, y la persuasión religiosa o política. Dios creó eternamente libre, pero, dentro de los límites y los límites de la ilusión, que diste tu poder y permite matones y tiranos para suprimir y controlar. Era una enorme lección para que usted elija la experiencia, y ahora que ha aprendido, es el momento para que se mueva hacia adelante volviendo a su estado dado por Dios de la libertad individual, en el que la cooperación armoniosa y creativa, le llevará a salir de la ciénaga de la corrupción y la falta de honradez que ha atrapado durante millones de años. Usted es todo, ya que a menudo les hemos dicho antes, los seres espirituales teniendo una experiencia humana. Viviendo dentro de la ilusión, donde se produce esa experiencia, se olvidó por completo lo que realmente eres. Pero ahora, debido a su decisión colectiva de despertar, sus recuerdos están regresando, y suavemente le recuerda que son y han sido siempre uno, uno con Dios y uno con los demás. Así que lo que la gran mayoría de la humanidad está haciendo ahora está llegando a su comprensión de esta verdad divina, y por lo tanto está elaborando de manera intuitiva el moverse hacia el interior de la llama divina de amor que arde eternamente en los altares dentro de ellas, el espacio santo e infinito dentro de cada uno de ustedes que envuelve dentro de ella todo lo que existe. Esta realización es más maravillosa de verdad la mente que sopla bastante después de estar en el profundo sueño del olvido durante tanto tiempo. Y sin embargo, ha sido más que un breve momento, a medida que se den cuenta plenamente cuando su despertar sucede. Puede no tener idea de la alegría aquí en los reinos espirituales a medida que observamos que se agita y se mueve fuera de su estado de sueño profundo e inconsciente hacia una conciencia de complicidad de su verdadera naturaleza. Cuando eso sucede que su alegría sea ilimitada. Mientras se enfrenta a cuestiones personales a largo enterradas y el dolor emocional que han estado causando ti, saber que esto es una fase esencial, pero que pasa en su camino hacia el despertar. Para utilizar un hasta el momento analogía, es como subir estado en un entrenamiento muy exigente para un evento olímpico en el que está ahora tomando parte, y tal como aparece la línea de meta se puede ver que lo que vas a tomar el oro. Sí, cada ser humano está ahora en una posición para ganar de una manera que no es posible que concebir, por si regresa a casa con Dios, a sí mismo, a la realidad. Y aunque parece como si usted ha estado separado de su naturaleza verdadera y divina durante millones de años, ha sido más que un momento, un momento tan breve que en su despertar será olvidado al instante, porque en verdad nunca hubiera sucedido. No habrá ningún recuerdo del dolor o el sufrimiento de ningún tipo, porque eso sería una memoria de irrealidad, y lo que nunca ocurrió, obviamente, no puede ser recordado. Cada uno de ustedes es viajar en su propio camino personal de inicio. Fue diseñado específicamente para usted y para nadie más, con gran habilidad y sabiduría antes de encarnar como un ser humano, y no importa donde usted siente que está, nunca están fuera de su camino. Sólo eso es motivo de alegría, porque su camino le llevará inicio. Puede frenar o retrasar su progreso a lo largo de ella, pero no se puede salir de ella, moverse hacia atrás, o llegar a un alto completo. Usted está progresando continuamente a lo largo, hace de la manera que usted mismo elige en cualquier momento. El entusiasmo que dibuja a lo largo de más rápidamente, mientras que la duda y la ansiedad tienden a reducir la velocidad. Práctica dejar ir de la duda y la ansiedad, ya que son injustificadas. Está establecido de forma segura en su camino a casa, por lo que disfrutar del viaje, centrándose en las cosas buenas en su vida, que superan con creces aquellas sobre las que usted elige que preocuparse. Las situaciones difíciles es probable que surjan, pero usted tiene el apoyo de todos en los reinos espirituales que le ayudará a lidiar con ellos con éxito. Pedir nuestra ayuda para estar al tanto, en saber que usted está eternamente amado por Dios en cada momento y que llegará, tal como estaba previsto. Cuando nos permitirá asistir, a menudo la gente pide ayuda, pero luego decide no aceptar, y relajarse en ese estado de lo que le va a sentir el amor que te envuelve en cada momento de su existencia eterna. Usted es el Hijo Divino de Dios, un alma santa y honrado, creado perfecto porque Dios se deleita en su habilidad divina de crear la perfección. Eso es lo que hace, sin fin. Y su destino es volver a completar el conocimiento de su alegría y éxtasis en la creación con Él, eternamente. Esa es la única razón por la que fueron creados, para compartir con Él la alegría de crear, y cuando se despierten que será una vez más conscientes de que eso es precisamente lo que está haciendo. Su hermano que te quiere, Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!